Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Durante los primeros nueve meses del año, la producción de carne de cerdo en China tuvo un alza interanual de casi el 6% al alcanzar más de 40 millones de toneladas, gracias a sus estrategias de recuperación contra la fiebre porcina africana. La firma porcícola china Chen Bang Group anunció que ante las pérdidas financieras por las caídas del precio del cerdo en el país asiático, uno de sus negocios de cría de cerdos será reestructurado por las autoridades. Se han mostrado incapaces de liquidar créditos y préstamos actuales. Analistas de Rabobank estimaron que derivado de la situación inflacionaria global, el consumo mundial de carne de cerdo podría ser limitado durante los últimos tres meses de este año y la primera mitad del siguiente, lo que supondría un desafío para la industria procesadora. Esta semana platicamos con Luis Fernando Aro, director general del CNA, quien nos detalló que su reciente encuentro con la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados sirvió para dar cuenta que el próximo presupuesto de egresos de la Federación muestra el descodijo con el que han dejado al sector agroalimentario desde el gobierno federal. Sin embargo, agregó, esto nunca ha limitado el crecimiento de esta industria primaria. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta septiembre las importaciones cárnicas hechas por México reflejaron un aumento de casi 3% para cerrar en algo cercano a las 2 millones de tuneladas. El cerdo es por mucho la proteína más adquirida desde el extranjero, cerrando el periodo revisado con un alza de más del 10%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.